Y como chicos, antes de iniciar con lo que viene a ser este gran video Recuerda que te puedes suscribir a este canal para que no te pierdas ningún contenido diario de GTA V Online Le puedes dar al botón de configuraciones y darle a recibir todas las notificaciones de este canal para que no te pierdas ningún video También puedes dejar un like y puedes comentar algo positivo junto a tu ID y diciendo de que consola eres, vale? Para que puedas participar en una lobby de dinero, ok? Si haces todos estos pasos que te estoy diciendo a continuación, de seguro vas a participar en lo que viene a ser un sorteo y vas a poder ganarlo, ok? Además de esto, también puedes compartir este video con todos tus amigos, vale? Ya sea en Twitter, Facebook, en Google+, o en cualquier otra red social, ok? Entonces simplemente le damos a compartir en la red que queramos compartir y le damos a compartir, ok? Si haces todos estos pasos, estaría muy agradecido contigo y pues nada, vamos a empezar con el video ¡Suscríbete! Un contenido diario de GTA V Online Y recién de suscribete, vamos a pasar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos, si como lo vieron ver al principio, estamos en un sorteo de lobbies privadas Y ustedes me van a decir, cuantas lobbies vamos a sortear? Pues por canal vamos a sortear lo que viene a ser 10 lobbies Y en esta lobby estamos participando en lo que viene a ser 3 canales Por lo cual van a ser lo que viene a ser la cantidad de 30 lobbies, ok Entonces chicos, para poder entregar lo que viene a ser los resultados de este sorteo Lo que tenemos que hacer es llegar a la gran cantidad, los 500 likes Y pues básicamente apenas llegan a lo que viene a ser la cantidad de los 500 likes Lo que viene a ser el viernes próximo o por estas fechas Voy a traer lo que viene a ser los resultados de este sorteo, ok Entonces chicos, como dije, espero que puedan reventar ese botón de like Y los requisitos son muy pero que muy sencillos, vale El primer requisito es suscribirte a este canal El segundo es suscribirte a mi canal secundario Y a los canales de mis amigos que van a estar en lo que viene a ser la descripción de este video Dejar un like en este video y en el video que van a tener en lo que viene a ser la descripción, ok Este es un requisito muy importante Y lo que viene a ser el siguiente requisito es compartir este video con tus amigos Y comentar en la descripción participo, ok Y además de esto, recuerda que te dejes con ir a la crew de mi amigo Nengo Para que te podamos invitar a lo que viene a ser esta lobby, ok Entonces chicos, como dije, espero que puedan reventar ese botón de like A los 500 likes doy el resultado Así que reventarlo, por favor Y pues nada chicos, recuerda cumplir todos los requisitos O si no, no vas a participar en lo que viene a ser esta lobby Y pues nada chicos, yo me despido Y no se te olvide de lo que viene a ser el próximo videito Chau 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 ¡Gracias!